reforma laboral por decreto columna de paloma valencia en la legislatura antepasada la reforma laboral se hundió pues tiene elementos muy controversiales para las pequeñas y medianas empresas y comete el error de confundir el deseo de mayor remuneración para los trabajadores con las posibilidades de nuestra economía viene entonces el segundo proyecto prácticamente igual al hundido para lograr la aprobación en sus primeros debates el gobierno nacional tuvo que eliminar capítulos enteros sin embargo la terquedad y el capricho del presidente ahora pretenden dar un golpe blando al congreso quieren imponer vía decreto todo lo que el congreso rechazó tienen ya listos seis decretos que reviven lo que se ha hundido por supuesto esos decretos son abiertamente inconstitucionales la facultad reglamentaria que le corresponde al gobierno es para desarrollar las leyes de ninguna manera permite revivir lo que el congreso ha rechazado aún así conviene analizar lo que pretende el primer borrador de decreto establece que las negociaciones sindicales pueden ser por la industria hoy un sindicato puede hacer huelga y negociar contra empresas primas extra legales o beneficios adicionales sin embargo con el borrador de decreto todas las empresas de un mismo sector industria productivo negociarían sus beneficios en conjunto esto resultaría en que sindicatos de empresas grandes impongan sus beneficios extra legales sobre las medianas y pequeñas que seguramente terminarían quebrándolas mientras una gran empresa tiene capacidad económica para ofrecer y pagar una prima extra legal una pequeña empresa podría no tener recursos para hacerlo pero con el decreto estaría obligada esta negociación por industria se convierte en una poderosa barrera de entrada para los pequeños que tendrían que poder pagar cargos adicionales a los empleados como los grandes empresas es evidente que favorecerá y fomentará oligopolios y monopolios otro borrador de decreto establece que las empresas de servicios públicos esenciales podrán hacer huelgas transportes comunicaciones electricidad suministro de agua con esto podrían paralizar al país sería aplicar el método PECOE con un paro le quita la educación a más de 8 millones de niños y doblega la voluntad de cualquier gobierno aunque sus causas no sean las convenientes uno más ampliar la competencia que tienen los tribunales de arbitramiento convirtiéndolos en omnipotentes podrán vallar con condiciones más fuertes que la ley podrán limitar todas las facultades de los empleados por ejemplo pueden definir los turnos de trabajo los tipos de contrato que pueden tener la empresa imponen cláusulas de estabilidad y hasta establecer cuánto dinero podrían recibir las organizaciones sindicales un plego de peticiones de un sindicato llegaría al tribunal de arbitramiento quien determinaría el resultado de lo que debería ser la negociación judicializa las relaciones laborales dejando una difícil situación a los empresarios otro decreto imposibilita que los trabajadores renuncien a los acuerdos colectivos hoy cada trabajador es libre de negociar con su empleado si le imponen los acuerdos de un sindicato el resultado es la desaparición de otros sindicatos más pequeños dentro de las empresas y la eliminación de las negociaciones uno a uno con el empresario el propósito es empoderar los sindicatos más grandes del país la reforma laboral del gobierno nacional no crea un solo empleo investigadores del barco de la república afirmaron que la reforma acabaría con más de 480 mil empleos formales tampoco ayuda a disminuir la informalidad sino la incrementa los cerca de 13 millones de colombianos que están en la informalidad les va a ser más difícil conseguir un empleo con prestaciones sociales además la reforma deja por fuera los cerca de 3 millones de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan la reforma no soluciona ningún problema del mercado laboral del país lo único que busca es proteger los empleos de los sindicatos y darles más poder la reforma genera presión sobre los empresarios en un momento donde el pib del sector privado decrece en un 0,1% y cuando en lo corrido del 2024 ha considerado más de 228 mil empresas parece que el gobierno está más comprometido con cumplir a los grandes sindicatos que lo financiaron y apoyaron que en buscar soluciones que mejoren la vida de todos los colombianos